¡Suscríbete y activa notificaciones! Ya se ha conectado Ok, estoy en local, no hay por qué me vaya mal en Internet No tiene por qué irme mal en Internet No tiene por qué irme mal en Internet No lo sé 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 1,2,3,4,5,6 Muerte 1,2 3,4,5,6 Muerte 1,2,3,4 5,6 No, 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 no No, 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 no 1,2,3,4,5,6 Oh, no I'm going to get out of here Bang 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 No, te quiero matar Let's go 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 2,3 1,2 2,3 2,3 1,2 1,2 2,4 2,4 2,4 3,4 1,2 Oh, lag, 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 poner pausa, calmate, calmate lag, ya, ya va bien. Un 2, 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 un 2. 1-2 1-2 Dale, 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 dale 1-2 Vaya que ahorré balas 1-2-3 2-3 Bueno, no era lo que esperaba, pero estamos bien ¿Qué? Problemas, problemas, tenemos problemas Se ve pinceleado, ya No Espérate Espérate Ahí está Estamos dispuestos a que se desaparezcan los pinceles y reanudamos Si quieren adelante en el video, 10 segundos Y... Ay, shit, me burcó el tipo de lenzo 3-2-1 Venga Me llevo la pitupi... Ok, no hay ningún zombie, así que... ¿Qué vaya así? Vamos a tener ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, hay un zombie ahí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenelo, ok 1-2-3 1-2-3 Mare 1-2-3 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 1-2-3 ¿Por qué? ¿Qué? Ok, WTF ¿Qué es la vaca? Qué carajo Chet ahora si lo podemos dar a transition Quítate, quítate No caes No caes Si ya me va mal te imaginas ahorita que puedo ganar online Por que no lo falta Una X por qué wey Un Stewart Para mí que ni siquiera el modo Estoy desbloqueado y no lo puedo jugar Oh yeah 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Primero dispara, luego pide munición Oh shit Es que he hecho una... algo En el agua la que pide darla Es la console ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? Ok, voy a poner una pieza Que ya está puesta Quisiera consumir O sea, le voy a poner este Los patos, pero ya tiene puestas Las patas, pero ya tiene puestas Ay, espero estar haciéndolo bien No quiero que esa zorra me vea cargarla Oh shit Uh... Estoy haciendo el apetito No Aguantar tantito, cabrón Es que ahora me leen Agu... Aquí estoy 1,2,3 Y así a todos en esta ronda Una vez No Espérate, espérate No Oh shit Va re mal Va re mal Va re mal, espérate Va re mal Ya Voy a quitar el maú No se quita, no se quita Ahí está Ah, y ahora sale Se me buggeó el maú Ahí está, ya lo No necesito armas, las voces me protegerán ¿Qué? Bienvenidos a bordo No hay carníbales Que no ven, verdad A ver, me siento que No va a pasar nada Shit Por ahí No Sigue No ¡Adiós! Estación de autobús ¡Atrás! O volveré a matarte No, respete, respete Estabas en todos Ahora muertes, perra No, de este lado Ah, muertes, perra Me va como la bebecita de bebelín Estás acabado A ver, te me jodes ¿Por qué me estoy quedando sin balas? ¿Quién tiene la culpa de eso? No iba a aguantar ya mucho más No manches que me dieron una Era un franco Bueno, le parece muy bueno, digo ¿Qué? Me ve sin tiro Creo que se la va a cambiar ahorita Pero si es la barret Ok, la barret, es la barret No, no, va a cambiar de mentiras Shhh, ¿qué quieres? En la jeta En la jeta Y les eid dos por uno No, 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 le he de la jed No, no, le he de la jed Voy a morir Bueno, ya están muertos, pero aún no moré más Shit Hay un montón de zombies Vente conmigo, no te preocupes No te preocupes ¿Qué? Bye No mames Mames, ahora sí la voy a cambiar Tengo caramelos Eso sí que es Algo ¿Está bien o qué? ¿Sabes qué está bien? Pero ya me he quedado con esto Oh shit Network quality problems Ok, seguimos Buggeadísimos Buggeadísimos En tal punto que Ya me ha dado fluido Ya me ha dado fluido ¿Sabes qué? Confianza Baila con el que te trajo a la fiesta Caja mentirosa Eh, pero el tipo 25 es genial Digo, no está tan mal Ven Ven Adentro me voy a gastar la face ever Voy a recargar Voy a recargar T feu Llegación máxima 30 muerte oh si network quality problems muerte oh y yo puedo hacer esto mal muerte estás acabado uno con pistola y bueno ya wey neta me aburre del fire seven no pues necesitaba para iniciar los disturbios no me sorprendió no sé todo sobre esas cosas he leído como las colocan por todas partes oh si justo la cosa que necesitaba seguro que es parte de esta otra cosa que vi aquella media Eso no me va a servir mucho para el autobús Me va a servir más para Esto Sube, sube, sube ¿Se acuerdan de aquella vez que no podía recordar lo que no podía recordar, ¿sí? ¡Conspiración! Bueno, voy a comprarlo una vez Amo esta cosa Ay, parece que ten cuchillo a un tildeo Espérate, me va muy largo, en serio, muy largo Ya, ya, ya Espérate, espérate Ya, por fin Tu prima Me dieron la misma arma que tenía hace rato Pero esta vez me va a servir para otro señor ¡Shit! ¡Fuerza perra! No creas que esto significa que te debo algo ¿A quién le debes algo? Recuerda que estamos por un sordo Te dije que soy el líder Voy a estar campeando acá un rato No sabía que se paga el día en campeón en un sofista Mucho sé ¿Van a subir? No está chida la musiqueta, me quedo aquí Voy a descansarme un rato Si no, me voy a hacer el escudo Comper ¿Dónde está la esa? ¿Dónde está la esa? ¿Dónde está la esa? ¡Shit! ¡No te muerdas! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Vale, lo que trae! ¿Te ves todavía? A ver, tú, tú Espero que ya no me va a servir mucho el... La turbina ¡A ver, tú! ¡Hieres una conspiración! ¡Joh, hu! ¡Fuerza! ¡Gave! también a que le había dado el carpintero network quality problems lo siento si lo ven pero ya 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 en todo el vídeo va a pasar esto barre mal, barre mal ok lo haré ¿qué más haces? ahora sí se ven que todo queman son los dientes me daño que son los dientes suave yo Oro, yo me puse una buena arma, espérate, ¡no! ¡No, no, 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 puta madre! ¡Han matiado tres minutos! ¡Algo que hicimos! Bueno, nada, otra vez, pero esta vez vamos a jugar, no lo sé, sobrevivencia no me gusta mucho, a ver, es que, es que no lo sé, yo no lo sé, pues acá terminamos el video, espero que les haya gustado, bye bye.